Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra clasecita de estas. Ya estamos llegando a las últimas clases, ya estamos, espero, están aprendiendo muchísimo porque después de esto tendríamos que empezar... Este es el módulo 1, por llamarle así, es que ustedes hayan aprendido conceptos, mediciones, que hayan tocado la placa, que ya hayan hecho sus prácticas. Luego de esto tienen que aprender Revaling, un buen Revaling, ya vamos a hablar de eso. Y luego empezamos ya a diagnosticar fallas y falta muchísimo, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo para que ustedes aprendan estas bases. Por favor, déjenme acá en los comentarios cómo les ha parecido todas estas clases, en qué tenemos que reforzar o hacer otros videos para que aprendan bien, bien, bien. Entonces en la clase anterior vimos esto, cómo se alimenta la placa. Vimos este boceto donde dijimos que la batería tiene 3.8, llega un conector, pasa un tigris y luego llega un regulador y este alimenta lo que son los periféricos. Entonces hoy vamos a hablar de las líneas principales, líneas principales. Esta línea yo las identifico como todas aquellas líneas que van a estar presente cuando yo conecte la batería. No más yo conecte la batería se van a generar estas líneas sin yo tener que prender el teléfono. Esto es muy importante. Sin yo prender el teléfono se generan las líneas principales. Vamos a ver primero de iPhone 6 a iPhone 6S. Las primeras líneas que se generan son VCC Main. Esta línea va a ser de 3.8 voltios. Y vamos a tener una línea que se va a llamar PP Bat. Que este viene siendo la línea de la batería, el voltaje de la batería. Y vamos a tener una línea que se llama 1.8 Always. Y este es un voltaje de 1.8 voltios. Estas son las tres líneas principales de iPhone 6 a iPhone 6S. Ahora bien, vamos a ver cómo es que nacen estas líneas. Vamos a empezar primero con el ejemplo de que yo tengo mi batería. Mi batería, vamos a ocupar colores acá para que sea un poquito más gráfico. Mi batería llega a un conector. Tengo este conector acá. Acá llega lo que es el voltaje positivo. Y por acá llega lo que es el voltaje negativo. Este voltaje positivo lo dije en la clase anterior. Que va a alimentar a un circuito que se llama Tigris. Entonces, de acá a acá, esta línea se va a llamar PP Bat. ¿Ok? PP Bat. ¿Ok? Este es el Tigris. Y acá hay un MOSFET. Y acá llega esta batería. No, no quiero entrar mucho en detalle aquí del Tigris y el MOSFET. Porque eso lo vamos a ver ya cuando estemos viendo lo que es carga. ¿Ok? Entonces, este se llama PP Bat. Nomás yo conecte la batería, se generan estas líneas. Ahora, ahora vamos a pasar aquí a lo que es la ZXW. Y vamos a tocar la línea positiva de la batería. Nomás yo conecto la batería. Miren, llega voltaje, por ejemplo, a esta bobina. Esta bobina también alimenta a este circuito que es un PA. Que lo vamos a ver más adelante. Alimenta a este circuito. Y, miren, alimenta a muchos más circuitos. Todos los circuitos que vemos como con ese color azul turquesa. ¿Ok? Entonces, quiere decir que nomás yo conecte la batería. La línea PP Bat alimentó ya a varios circuitos. Hagamos un ejemplo acá. Imaginémonos que la línea PP Bat alimentó a unos 7 ICs. ¿Ok? Ahora bien, cuando pasa por el Tigris, esta línea pasa y se convierte ahora en BCC Main. B Bat lleva un voltaje de 3.8 voltios. Y BCC Main también lleva un voltaje de 3.8 voltios. ¿Ok? Entonces, BCC Main. Veamos BCC Main en ZXW. Aquí está mi amigo el Tigris. Cuando esto pasa al otro lado, miren acá cómo se llama esta línea. Esto es BCC Main. Ahora, miren la cantidad de componentes que alimenta BCC Main. Alimenta a un montón de componentes y así también alimenta a un montón de condensadores. Miren, todos estos condensadores, todos los que están marcados en rojos, son alimentados por BCC Main. ¿Ok? Miren al otro lado la placa. Igual, hay muchísimos componentes que alimenta esta línea. Muchos. Entonces, eso quiere decir que no más yo conecte la batería, se genera PP Bat. De PP Bat viaja a lo que es el Tigris y del Tigris se convierte en BCC Main. En teoría, pudiéramos decir que B Bat, que la línea de la batería con BCC Main es exactamente la misma línea, solo que pasó por un circuito y ahora se llama BCC Main. BCC Main vamos a poner acá que alimenta a más o menos unos 70 componentes. ¿Ok? Luego esta línea va a bajar y se va a ir y me va a alimentar a un regulador. Ya vamos a ver más adelante quién es este. Este regulador en una de sus patías va a generar una línea que va a ir al CPU y que va a ir también al conector de encendido, al conector del botón de encendido. Y este va a tener 1.8 voltios acá y se llama Always. Si pasamos acá, si pasamos acá a la ZXW, vamos a ver acá en el botón de encendido esta línea. Esta línea se llama Bottom to AP Hold Key. ¿Ok? Esta línea de acá. Si seguimos esta línea vamos a darnos cuenta que por la parte de atrás va a un pequeño filtro y por acá se llama Bottom to AP Hold Key. Y esta va al regulador, viene del regulador, perdón, y también habla con el CPU. Esa línea es la que nos va a ayudar a prender el teléfono. ¿Ok? Entonces ustedes tienen ya tres líneas principales. BCC Main, PPBat y 1.8 Always. Son tres líneas que tienen que estar presentes cuando ustedes nomás conecten la batería. Si los paso a esta presentación, vamos a ver que nomás yo conecte la batería, va a alimentar a muchos componentes. Esta es BCC Main y acá está el otro lado. Entonces ahora vamos a ver qué pasa en el iPhone 7 en adelante. Les estoy hablando de iPhone 7 a iPhone X, por ejemplo. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujito acá. Nuevamente tenemos una batería. Ahora esta batería llega al conector. De acá se va al Tigris otra vez. Y por acá está el MOSFET. Esta es la misma línea. Esta entonces se llama PPBat. ¿Ok? PPBat. Y aquí sale nuevamente ¿quién? BCC Main, pero ahora se llama BDD Main. Es exactamente lo mismo. Esta línea va a llegar aquí a nuestro regulador. Pero este regulador va a llegar y acordémonos que en una de sus patillas él habla con el conector de encendido y también este habla con el CPU. Pero esta línea va a pasar por otro circuito que se llama Boost. Boost es como el primo de BCC Main. A la hora de los cuentazos, a la hora de estar peleando, el primo siempre llega a ayudarnos. Entonces BDD Boost es un circuito que va a estar ayudando a BDD Main. Cuando la batería esté abajo, BDD Boost toma como el mando y lo empiezan a trabajar ahí con una bobina y otras cosas que vamos a ver más adelante. Ahorita no nos metamos a eso. Entonces BDD Boost viene y lo alimenta. BDD Main, ¿verdad? Por acá, por acá venía BDD Main. Y ahora se genera otra línea que se llama BDD Boost. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en iPhone 7 en adelante nosotros vamos a tener BDD Main 3.8 voltios. BDD Boost vamos a tener 3.8 voltios. PP VBAT 3.8 voltios. Y 1.8 always con 1.8 voltios. Entonces estas son las líneas principales en iPhone 7 hasta el iPhone XS Max. El iPhone 11 todavía no he visto bien bien el esquemático, pero me atrevería a decir que también lo trae. Entonces acá estas son nuestras líneas principales. Estas líneas están nomás yo conecte la batería. Ahí están las líneas principales que aprendimos. iPhone 6, iPhone 6S, BCC Main, VBAT, 1.8 always. iPhone 7 en adelante, BDD Main, BDD Boost, VBAT y 1.8 always. Estas líneas están presentes sin conectar. Estas líneas están presentes sin presionar el botón de encendido. Nomás yo conecte la batería al conector, se generan estas líneas. Más adelante vamos a estar viendo los consumos principales para que ya entiendan un poquito ahora y empecemos a hablar de consumos. Por aquí la clase de hoy jóvenes, cuídense mucho y nos vemos mañana por otra clase y sigamos aprendiendo. Un abrazo a todos. Bye. Un abrazo a todos. Also un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias por ver el video